Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego patrocinado por Catapult porque estamos en Beast of Fury y es un juegazo que es una auténtica pasada básicamente si os gusta pues sobre todo la música y también los sonidos electrónicos como es mi caso que a mi me encanta la música electrónica como ya podéis comprobar pues en los directos y demás así que bueno pues este juego pues aparte de tener pues ese tipo de sonidos pues es de estar un poquito atento de agilidad mental y bueno pues es muy interesante como he dicho lo tenéis abajo en la descripción así que pues en Steam le podéis dar un vistazo por si os gusta el gameplay que vais a ver y lo queréis comprar o probarlo simplemente así que pues vamos a comenzar porque como he dicho está bastante bien voy a ponerlo en media porque creo que es fácil tampoco que sea así 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 que bueno vamos allá la verdad es que gente que no son chinos o japoneses se ven por la derecha que son muy muy loquitos la verdad vale pues vamos allá básicamente tenemos que movernos y pulsando las diferentes teclas con esto vale como veis ahí tenemos ahora debes esperar que el enemigo entre al círculo vale pues le pulsamos a la D y la verdad es que son temazos eh son temazos así que pues aquí voy a estar un pelín más callado porque es más concentración estar concentrado venga vamos dale caña vámonos ahí lo tenemos vámonos ahí está ojo a las luces ojo a las luces vamos ahora empieza lo bueno pan 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 F que también cambia de no siempre es la D uf uf casi me pasa ese uf casi me pasa ese ahí lo tenemos vámonos uf me he pasado lo he hecho antes de tiempo ahí lo tenemos vamos vamos temazo eh pan vamos ahí está uf se me ha pasado por los pelos ese yo no quiero que se me pase para que no se me rompa el ritmo está guapísimo ahí está vamos tres dos uno eh para eh enemigos que comen eh en una serie ah vale toma ya vale que es diferente pan 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 me he emocionado pues dice perfecto alguno dice muy pronto Perfecto, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos De lujo Uff, casi me pasa ese Pero de momento bien Realmente cuando está En el circulito pequeño es cuando Habría que darle, no, aunque realmente Para ganar más puntos Básicamente Creo que ya está acabando Sí Pues bastante bien, eh Hemos hecho 10.000 Por uno, no sé si es que había multiplicado Eso algo Vale, somos buenos DJs Precisión A tope, no 22 Ahí lo tenemos Nada mal No soy un locático de estos Pero lo he hecho bien Vale, vamos con el siguiente Vamos con el siguiente nivel A ver A ver qué musiquita tenemos por aquí Esta no me gusta mucho Bueno, vamos a ver Uff, este es más complicado Uff, este es más complicado Bueno, ya empieza lo chido Atento al dato, eh Complicado Uff, caray, viene por dos lados Uff, difícil, eh Aquí ya no se disfruta tanto de la música Aquí ya cuesta mucho más Porque vienen por Por muchos lados Pero yo tengo la cabeza en mi sitio todavía Uff Vale, bien Ahí lo tenemos Ojo que viene rápido Que un poco ya complicado, eh Pero bien Vamos ahí Que gire Este es el lado Vale, es que puseme Vale, bien Joder Joder, tío Para allá Que se me va la cabeza Uff Madre mía Este ha costado, eh Este ha sido Bastante complicado La verdad Ah, que no acaba No sé por qué El azar Las hago también Y luego Hay otros Que me cuestan mucho más Vale, creo que ya, ¿no? Sí, se ha parado ya DJ suelta Las mesas de mezclas He fallado Sigue al 80 Por eso Ha sido más complicado De lo que me esperaba Vamos con el siguiente nivel Que es el tercero Tagua por juego Sobre todo Si os gusta la música Ojo, vamos con la guitarra Ahora Hemos dejado la mesa De velas Que así Hemos cogido la guitarra Vale Genial No me acuerdo De estar a la No la es Madre mía Vale, bien Vale, vale Perfecto Vale Vale, más o menos Me estoy llevando bien Porque hay que mantener pulsado Vale Vale Bien Bien, más o menos Vale Bueno El toque de guitarra Bien Vale Genial Pero Pero también es complicado Parece que no A ver Si va mejor Sinceramente Pero también es complicado Vale Tenemos rachas Vale Vale, bien Perfecto Rojo La D Hemos roto la racha De fe Vale 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 Buah Que esto ya es Una locura Tío Buah Esto es un poco Locura Uff Será el final Ya, ¿no? Madre mía Que locura Tío Que locura Bueno No está mal No está mal Un 86 Vale Pues Aquí estaría Aquí más niveles Obviamente Vale Vale Pues esto lo hemos hecho Más o menos Bien Hay gente muy loca En algunos Si se hace Unas puntuaciones Que son una locura Vamos con el nivel 4 Para que lo veáis Vamos a hacer Este seguramente Ya sea el último nivel En el que veáis En este vídeo Pero vamos a por él Ojo Otra vez El DJ Vamos allá Ojo Me gusta Me gusta Los sonidos Parece que disparas Ahí como si Pam 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 La canción Que más me ha gustado De momento Ha sido la Del nivel 1 La verdad Es la que más guapa Está Lo que pasa es que es un poco locura Con los Con los movimientos Y con las luces La verdad Es un poco Que te Como que te despista Un pelín más Puff Fallado mucho Vale Concéntrate Vale Bien SS 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 Vale Perfecto Perfectísimo La A Vale Uff Eso ha sido Culpa de mi ratón Vale Perfecto Vale De lujo Uff Vale Genial Lo vamos A sido muy bien Ahí lo tenemos Vale Seguimos con la D Y ahora la S Vale Combo Vale Perfecto SS SS Pero una vez que vienen ya demasiado juntos Y hay que dar Dos golpes A la vez Vale Bien La combo Perfecta Vale Viene la A Por aquí Vale Vale Maltés A A A D D A Vale Genial Vale Maltés A Y aquí ya es la locura Total Vale La S Buah Es que es muy complicado Aquí ya Aquí ya vienen todos de golpe Ya saben que lo tenemos en normal Fácil Pues esto vendría más lento O de otra manera Aquí vamos a Aquí vamos a A A A A A A De una manera Nada Creo que no ha acabado Pero lo hemos hecho muy mal No sé Vamos a llegar al 70% Estará la cosa así Así más o menos La verdad Bueno 77 Ni tan mal La verdad Me lo esperaba peor Vale Pues como podemos comprobar Hemos hecho 4 niveles Hay 11 niveles Efectivamente Hay 11 niveles Obviamente no Voy a enseñar el juego entero Y bueno Lo podéis pasar Diferentes modos de juego Después irán actualizando Metiendo más cositas Pero sinceramente A mi me ha gustado mucho el juego La verdad es que Es interesante Sobre todo Pues ya sabéis Que la experiencia del juego Aumenta si juegas con los cascos O unos auriculares Y nada Pues esto ayuda sobre todo Pues a A mejorar El tema de los sentidos El tema de la agilidad mental Para estar A saber Pampar Dónde tienes que apretar Mover todo Entonces esto Para el tema reflejos Agilidad mental Este tipo de juegos La verdad es que están súper bien Así que A mi me ha gustado mucho Y nada pues Como siempre Dejarse like Suscribiros Si no se suscritos Y nada pues chavales Pues un saludo Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós